creo que todavía no aparece vamos a ver entonces acá a ver por ahí por favor un micrófono que anda prendido de alguien Diego por ahí tienes prendido tu micrófono Diego perdón Inge ya lo apago ok gracias muy amable les comparto ya el video por favor para que estén al pendiente ya lo ven Inge ya se ve ya ok bien pues vamos a hacerle un poquito esto corto y arrancamos pongan mucha atención y tomen nota por favor si tienen ahí con que apuntar porque hay cosas muy interesantes dentro de este video ok permítame creo que no van a escuchar nada explicar lo que necesitas para redactar con párrafos que les den un buen soporte a las ideas que quieres expresar y que ayuden así al lector a entender el texto para empezar cuando hay que cambiar de párrafo eso nos lo va a marcar el contenido los párrafos tienen que tener unidad de contenido un párrafo debe expresar una idea y solo una si te das cuenta de que en un párrafo estás mezclando dos o más ideas es que estás haciendo algo mal tu texto tiene un problema estructural lo que debes hacer entonces es dividir ese párrafo en dos una sola idea es verdad que a veces existen ideas complejas que darían lugar a párrafos muy largos en ese caso lo que procede es crear párrafos diferentes de modo que cada uno de ellos contenga un aspecto unitario dentro de una idea compleja te voy a dar un truco para que compruebes si tus párrafos tienen unidad de contenido prueba a ponerles título si están bien redactados te será fácil resumir su contenido con una pequeña expresión o con una oración muy breve y si esto no te funciona es que tienes que revisarlos ¿y cómo se ordena la información dentro del párrafo? lo más importante tiene que ir lo primero hay un principio básico de redacción que es que siempre tenemos que empezar por lo más importante esto se aplica a todos los niveles estructurales del texto la información más importante va al principio de un texto al principio de un capítulo al principio de un apartado y al principio de un párrafo ¿y qué extensión tienen que tener los párrafos? una vez más eso nos lo va a marcar el contenido unos tendrán que ser más largos y otros más cortos todo depende de la idea que desarrollan pero como norma general vamos a ir a por párrafos de una extensión intermedia ni muy largos ni muy cortos orientativamente 10, 12, hasta 15 líneas es una extensión que puede ser razonable de esta forma ayudamos al lector a seguir el texto en general hay que huir de los párrafos muy cortos y también de los muy largos pero sobre todo de los párrafos que son muy largos los párrafos largos fatigan al lector y aumentan las posibilidades de que abandone el texto cada vez que cambiamos de párrafo al leer es como cuando llegamos al descansillo de una escalera nos sirve para tomar aliento y continuar la marcha si la escalera no se acaba nunca acabamos perdiendo el ánimo y al final nos damos por vencidos así que nunca nunca pero nunca debes tener un párrafo que ocupe una página completa eso es veneno para el lector y te puedo garantizar que además es que ese párrafo está mal redactado en el extremo opuesto tampoco es bueno redactar con párrafos muy breves si miras tu página y te das cuenta de que estás redactando con párrafos de dos, tres, cuatro líneas es que no estás desarrollando las ideas o es que estás poniendo en párrafos separados contenido que pertenece a uno solo esto también le resulta fatigoso al lector porque le estamos obligando constantemente a dar saltitos y además transmite la idea de un texto un poco deslabazado un texto que no se ha trabajado lo suficiente lo que sí viene bien es incluir de vez en cuando un párrafo un poco más largo o uno un poco más corto así evitamos la monotonía y ayudamos a la lectura y a veces pero solo a veces solo a veces ojo está bien incluir un párrafo muy breve que nos puede servir para remachar una idea para llamar la atención sobre algo fundamental de nuestro escrito como ves la cosa tiene su arte pero es importante que nos tomemos en serio la división en párrafos sobre todo en textos que no están organizados en capítulos ni en apartados porque entonces los párrafos van a ser el único elemento estructural que le da pistas al lector sobre cómo está organizado sobre cómo está distribuido el contenido de nuestro texto o sea dónde empieza y dónde acaba una idea y cómo se marca la división de los párrafos siempre el final de un párrafo se indica con punto y aparte ponemos un punto y cambiamos de línea pero qué hacemos a continuación hay dos procedimientos diferentes que no debemos mezclar el primero consiste en sangrar la primera línea del párrafo siguiente esto quiere decir que metemos la primera línea un poquito a la derecha y el segundo procedimiento es simplemente dejar una línea en blanco entre párrafo y párrafo lo que no hay que hacer es mezclar lo uno y lo otro porque eso es marcar dos veces lo mismo y eso no no esto esto no el primer procedimiento se usa sobre todo con textos que están concebidos para una lectura más lineal para un contenido más trabado que se lee seguido por ejemplo para una novela para un trabajo académico y el segundo procedimiento se usa más con textos que vamos a leer entre sacando información aquí y allá piensa por ejemplo en una carta comercial o en un informe técnico el caso es que quien sabe redactar sabe también escoger el estilo de párrafo más adecuado al tipo de texto con el que está trabajando y otra cosa importante es que los párrafos deben ir divididos todos por igual no puede ser por ejemplo que estés separando todos los párrafos con una línea en blanco y que de pronto llegues a uno y ahí hagas punto y aparte pero no dejes línea en blanco esto es típico de principiantes o es un párrafo o no es un párrafo pero no hay nada intermedio entre el párrafo y el no párrafo y ahora la curiosidad del día esta es una hermosa tradición del blog de lengua que inauguramos hoy oficialmente en cada vídeo vamos a ver alguna palabra o algún dato curioso sobre nuestro idioma esto son cosas que no sabe nadie solamente las sabe la nación de hablantes del blog de lengua hoy para empezar a que no sabías que todos los verbos nuevos van a parar a la primera conjugación en español tenemos tres conjugaciones amar comer y vivir ar er ir pero resulta que todos los verbos que inventamos hoy van a parar a la conjugación en ar por ejemplo whatsappear escanear clicar todos todos terminan en ar y si se te ocurre alguno más pónmelo en los comentarios así nos enteramos todos suscríbete a este magnífico canal para seguir aprendiendo sobre redacción hasta pronto hablantes hola bien les voy a compartir otro déjenme ver si puedo ya cortar este no sé si se alcanza a ver el nuevo video ¿no? ya ok gracias bien este es también muy cortito es también para técnicas básicas de redacción para que le pongan mucha atención también por favor el curso de escritura online de Platzi y hoy quiero contarte un poco acerca de técnicas básicas de redacción para crear contenido para internet veamos cuáles son estas técnicas por un lado debemos tener en cuenta que es importante utilizar un esquema los esquemas nos van a ayudar a saber cuál es el objetivo de nuestro texto o de nuestro contenido y nos van a ayudar también a definir cuáles son las secciones que nos van a utilizar en el curso de escritura te presentamos algunos de estos métodos de organización de textos y estos te van a ayudar a saber cuál es la forma en la que vas a organizar ese contenido además cuando estamos escribiendo para internet es importante que si escribimos un párrafo nos concentremos en una sola idea esto nos va a permitir ayudarle al usuario a navegar por el texto y también a desarrollar el contenido que queremos hacer evitemos cuando escribimos para internet tengamos en cuenta que los usuarios tienen un periodo de atención muy corto si utilizamos información que no es relevante seguramente va a alejarse del contenido y va a dejar de leernos siempre seamos muy asertivos cuando seleccionemos nuestro contenido y sepamos qué es lo que realmente el usuario está buscando reduzcamos la repetición de nuestro contenido cuando escribimos en internet como te dije antes es muy importante que seleccionemos muy bien qué queremos decir y cuáles son las secciones que vamos a abordar si repetimos el contenido vamos a hacer que el usuario se canse y sienta que en realidad no le está aportando nada a ese contenido así que seamos muy concretos vayamos al punto y seleccionemos muy bien esas secciones leer y releer no importa cuántas veces leas y releas tu texto lo importante es identificar cuáles son esas fallas de usabilidad cuáles son esas fallas de contenido de gramática de ortografía que pueden estar en el contexto no sea legible no solamente leelo tú sino también pídele a alguien más que lea ese texto por ti y así podrás identificar fallas que tú tal vez no estás viendo utiliza fuentes fuentes que sean válidas como libros publicados en el área artículos indexados incluso artículos que estén dentro de sitios web pero siempre verificando su validez también te invito a que utilices testimonios o declaraciones de personas que sean autoridades en una industria particular siempre teniendo en cuenta que la comunidad a quien le estás hablando valide esta información parafrasea cuando utilices esas fuentes de las que hablábamos hace un momento es muy importante que tú también pongas tu voz allí nunca copias lo que dicen las personas textualmente o bueno hazlo una vez que otra pero procura tú mismo parafrasear la información para que también el lector vea que tú estás aportando a ese texto reduce el uso de gerundios porque hacen que el texto suene repetitivo y además difícil de leer y finalmente cuida mucho el estilo que tienes pero esto solamente lo vas a alcanzar con mucha 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 práctica cada uno cada escritor y cada autor tiene su propio estilo pero esto depende fundamentalmente de cómo lo desarrolla a través de la práctica si quieres aprender más acerca bien vamos a les voy a pasar ahora vamos a compartir lo de la página déjenme déjenme aquí está aquí está no ya los abriendo ahorita se los voy a compartir me estoy yendo a la plataforma vamos a ver qué es lo que tenemos ahí en la plataforma en el tema número dos vamos a iniciar el tema número dos que nos habla de la estructura del protocolo de investigación si les comparto la pantalla bien yo creo que ya lo deben de estar viendo no bien se puede en el tema número dos íbamos a ver el diseño y el protocolo de investigación aquí tenemos varias cosas que ya hemos estado por ahí tratando si todavía no complementamos todo lo que necesitamos por ejemplo nos falta ver lo que es el cronograma nos falta ver lo que es un presupuesto entonces eso lo vamos a ver también ahorita en este tema ahí ya aparece si ustedes pueden ver en los recursos todo lo que es el proyecto de investigación los pasos para el protocolo de investigación y vamos a ver el día de hoy lo que es el manual de ortografía porque en la siguiente clase les voy a aplicar una evaluación de ortografía entonces para que ustedes vayan viendo más o menos de qué se va a tratar hay también una guía de redacción de lo que hemos empezado a ver el día de hoy también redacción y ortografía van de manera muy muy ligada y posteriormente vamos a ver lo que es la bitácora y el cronograma y aquí también veremos también lo que corresponde al presupuesto cómo se arma un presupuesto que ya algunos de ustedes o muchos de ustedes a lo mejor ya los han visto bien vamos a iniciar entonces con el manual de ortografía esto lo vamos a ir viendo ya lo hemos ido viendo poco a poco pero todavía nos falta ver algunas otras cosas vamos a ver el manual de ortografía de qué se trata vamos a entenderlo un poquito se los voy a compartir está abriendo ahorita la página ahorita se los acabo de compartir a ver espero si ya se ve díganme y si no para volvérselos a mostrar ya se ve el manual no no es lo que quiero sí a ver se los comparto entonces ya ahora ahora sí ya se debe de ver sí ya se ve ya se ve ok dice ahí taller de ortografía y análisis de textos nosotros vamos a ver nada más ahorita el taller de ortografía no nos vamos a meter todavía en análisis de textos porque apenas vamos a iniciar sí bien de qué consiste este manual bien vamos a ver de qué se trata no sí entonces vamos a ver cuál es el objetivo de este manual dice aquí que al finalizar sí este curso el participante habrá adquirido las herramientas básicas necesarias tanto de gramática como de análisis de textos para la la elaboración de documentación de manera general a nivel laboral y a nivel personal bien no vamos a ver todo el curso todo el taller verdad vamos a ver nada más la parte que corresponde a las herramientas básicas sí no nos vamos a meter a los análisis de textos esto pues ya es un poco más profundo pero nos interesa más que nada hacer un repaso porque esto ustedes ya lo conocen las herramientas básicas que se utilizan para formar un texto armar un artículo ustedes ya los conocen desde que estaban seguramente en la primaria entonces este es simplemente un repaso un recordatorio para que ustedes puedan entrar con toda la confianza en el sí en la evaluación que yo les voy a hacer de ortografía les digo ustedes ya ya deben de tener mucho de esto muchas bases de estas y si no nada más es un pequeño recordatorio bien nos dice en la introducción si les voy a pedir que me ayuden ustedes algunos de ustedes a leer esto para que lo compartamos de manera general le voy a pedir ahora sí como va vamos a ver a García Gutiérrez si está por favor para que me ayude a leer esto que está aquí en la introducción en esta primera estos tres párrafos que están aquí perdón estos dos párrafos si me ayuda por favor García Gutiérrez en una sociedad en la que el conocimiento se hace indispensable y el beneficio del mismo es cada vez mayor en los hábitos en los que el hombre está inmerso en donde los contenidos son dinámicos no sólo en cuanto a su elaboración sino en cuanto a sus formas de presentación de comunicación y a sus fuentes se hace necesario poder procesar grandes cantidades de información rápidamente y con efectividad un aspecto principal e inicial de estos procesos es la lectura suficiente como la gran herramienta para hacerlo indudablemente de una lectura eficiente se deriva una escritura eficiente cuando cuando leemos no sólo procesamos información sino que abordamos los procesos comunicativos específicamente el lenguaje entendido no sólo como el idioma en el que se comunican los grupos sociales sino como todos los procesos cognitivos que implican esa maravillosa capacidad propia de la persona estos procesos son universales razón por la cual no tienen idiomas sino representaciones mentales por ejemplo cuando podemos representar un conjunto de ideas escritas en un texto en nuestra mente como si fuera una película no le adjudicamos un idioma específico sino una imagen de nuestra memoria esa representación mental que se produce es cognitiva y obedece a la utilización de los procesos básicos de pensamiento observación clasificación análisis síntesis evaluación etcétera muy bien muchas gracias García Gutiérrez si como ustedes pueden ver aquí hay unos aspectos muy importantes por ejemplo dice que cuando leemos no solo procesamos la información sino que abordamos procesos comunicativos si específicamente el lenguaje esta parte es importante no y también nos dice por ahí que muchas veces lo que leemos es como si estuviéramos viendo una película y efectivamente nuestra imaginación empieza a trabajar de inmediato cuando vamos leyendo si en alguna haciendo alguna lectura muchas veces nos representa dentro de nuestra mente imágenes de las cosas de las cosas que estamos leyendo esa es la parte importante esa es la parte esencial nosotros tenemos que ver en las lecturas desarrollar nuestra imaginación desarrollar también verdad todos esos procesos internos de nuestro pensamiento para poder pues llegar a todo lo que nos marca lo que es la investigación como es la observación la clasificación el análisis todo esto es parte de una investigación bien le voy a pedir por favor a otro compañero que me ayude a leer lo que está aquí dentro de todos estos párrafos por favor le voy a pedir a González Rodríguez si me hace favor de leer ok la intención del lector cuando realiza la lectura su captación así en la misma actividad leer realizamos tareas diferentes si leemos para encontrar una información específica o para captar la idea general leemos en profundidad para conocer un texto determinado o si leemos para establecer un juicio crítico para todo ser humano pensar escribir y comunicarse bien deberían ser una de sus metas una de sus principales metas ya que esas mismas son características de personas que se distinguen y son amantes del progreso es la educación de la palabra la expresión clara concisa precisa y breve en ocasiones imprescindible en nuestra época para lograr la eficacia que cualquier negocio o empresa necesitan uno de los propósitos de la enseñanza de la lengua es fortalecer las destrezas lingüísticas básicas para la ortografía representa una herramienta indispensable se tiene claro que si falta aprendizaje de la lengua fallarán los demás aprendizajes como aprendimos biología historia física y además asignaturas en buena medida leyendo como demostramos esos conocimientos muchas veces escribiendo y hablando por todo lo anterior debemos considerar a la redacción como la forma de saber expresar de manera coherente y precisa las ideas emociones y sentimientos muy bien muy amable muchas gracias si aquí nada más recalcar algo que se perdió cuando nos estabas leyendo si fortalecer dice las destrezas lingüísticas básicas si es el propósito de la enseñanza como es el hablar el escuchar el leer y el escribir entonces esta parte pues es muy importante que debemos de tomar en consideración ok y principalmente cuando estamos nosotros empezando lo que es una redacción entonces hay que tomar en cuenta muchos de estos detalles como ustedes pueden ver este documento está dentro de la plataforma ustedes lo pueden leer verdad con un poco más de calma ahora que tenga ya un poco de tiempo leanlo si y les va a dejar aquí hay muchas cosas muy interesantes realmente bien le voy a pedir a otra persona que me ayude a leer este párrafo hasta donde dice nada más desarrollamos le voy a pedir por favor a Hernández García Alan si está por ahí adelante se dice que cuando organizamos nuestros pensamientos sabemos hablar y también redactar por lo que será necesario darse a la tarea de aprender cómo llevar a cabo este proceso y de la organización nada sirven las ideas brillantes si no están expresadas por seguridad y función por lo anteriormente descrito el contenido del taller pretende otorgar herramientas que contribuyan al mejoramiento de nuestra redacción ya sea personal o en el ambiente laboral en el cual nos desarrollamos muy bien hasta ahí está bien perfecto muchas gracias vamos a ver otra parte aquí importante vamos a saltarnos y aquí es donde va a iniciar prácticamente lo que corresponde al taller de ortografía bien le voy a pedir a otra persona por favor que me ayude a leer esta parte de aquí estos párrafos le voy a pedir a Hernández Hilario Margarita si me hace favor de leer esta parte elementos básicos de ortografía objetivo específico que la participación no que el participación la acentuación en las palabras así como su aplicación de acuerdo a los ejemplos proporcionados en la primera parte del taller ortografía del griego ortos recto justo y grafia estructura en la parte de la gramática que enseña a escribir correctamente la ortografía como elemento sustentable en la elaboración de documentación resulta de una utilidad para producir elementos de calidad en nuestro no no por favor ahí Michelle si Michelle por ahí si oye tu micrófono si por favor apaga ay Tomasa perdón perdón por favor bien vamos a le voy a pedir aquí a Hernández Martínez y me lee por favor lo que son las reglas de puntuación y acentuación hasta donde está aquí la parte sería toda esta parte de aquí por favor las reglas de puntuación y acentuación llevan acento en consonantes n s o vocal ejemplos café compás león manatí las palabras graves o llanas terminadas en consonante que no sean n s o vocal ejemplo árbol cáliz carácter todas las palabras esdrúculas y sobre esdrúculas se acentúan ortográficamente ejemplos cántaro húmedo héroe últimamente díganse muy bien bueno este ya es un pequeño recordatorio verdad esto ya lo vimos nosotros anteriormente ustedes lo habrán visto también seguramente cuando nos hablan de palabras agudas sí de palabras graves y de palabras esdrúculas sí acuérdense que estas están compuestas lógicamente de acuerdo a la cantidad de letras que lleva y a la acentuación final principalmente por ejemplo las palabras agudas dicen son caquillas terminadas en vocal y en consonantes n s o una vocal y dice que aquí todas deben de llevar acento ortográfico ustedes han de recordar que hay dos tipos de acento no sé quién se acuerde cuántos acentos tenemos sí yo le estoy diciendo que son dos pero a ver si se acuerdan uno es el ortográfico y el otro cuál es el diacrítico el diacrítico muy bien sí tenemos aquí diferentes palabras dice aquí agudas palabras graves sí y palabras esdrújulas o sobre esdrújulas acuérdense que esto va a depender de qué del número de boca de sílabas que lleva cada una de estas palabras nada más es un pequeño recordatorio esto ustedes lo aprendieron sí luego voy a pedir a otra persona que me ayude a leer las excepciones sí sería hasta la letra e por favor a Hernández Medina Hernández Medina excepcionales más importantes del acento los monosílabos no llevan acento excepto a sí al verbio de afirmación nombre pronombre para no confundirlo con sí conjunción ejemplo si me dices que sí vendrás de paseo b de y c verbos para no confundirlos con de preposición y c pronombre ejemplo es mejor que Laura te dé la información sé muy bien que ella es feliz c él tú mi pronombres para no confundirlos con el artículo y tú mi adjetivos ejemplo tú quieres ir eso es para mí mi desempeño es el mejor tu bolso es lindo de más adverbio para no confundirlo con más conjunción ejemplo quiero más pan más no tostado la conjunción cuando esté colocada entre números para no confundirla con el cero ejemplo tengo ocho o nueve estampas iré hoy o mañana muy bien muchas gracias sí bueno aquí ya se ven algunas algunas partes importantes generalmente dice los monosílabos los monosílabos no llevan acento pero si hay ciertas excepciones en las que sí les tenemos que colocar acento y estas son las que nos están indicando entonces hay que tener mucho cuidado sí para aprenderlas y que no se nos vayan a olvidar bien aquí hay algunas otras le voy a pedir por favor a Hernández Oviedo si me hace favor de leer estos párrafos hasta donde dice república sí aún adjetivo de tiempo llevará acento cuando seas sinónimo de todavía ejemplo el yate no ha venido aún al puerto aún no he recibido noticias de su regreso me dijo que el empleo aún no es mío el documento de confirmación aún no me lo no me lo entregan aún no lleva tilde cuando es subtitulable por hasta este hasta ni siquiera ejemplo hasta república dijo verdad si por favor bueno escucha no se te perdió donde dice ejemplos ah ok no te escucho ajá ah ok es que está muy lento mi internet por eso ok ejemplo le votaron tantas socialistas como liberales y aún algunos de la derecha sus sus jefes le ordenaron quedarse en el lugar de los hechos aún en caso de no solicitar su presencia el aprendizaje de la ortografía es independecible aún en actividades no referentes a la lingüística su reunión su reunión se reunió toda la familia aún los familiares que se encontraban en el interior de la república muy bien hasta ahí está bien muy bien jóvenes entonces como ustedes pueden ver también aún verdad pertenece a esas excepciones que nosotros si o hablamos de los monosílabos que llevan las excepciones del acento entonces hay que hay que ver que son pues no son tantas palabras tampoco si pero si hay que aprenderlas en qué momento saberlas utilizar bien le voy a pedir a otra persona que me ayude con donde dice las palabras si hasta lo que se ve aquí dentro de la imagen a hernández romero por favor cristian es que sí hasta dónde me dijo que le desde aquí donde dice las palabras hasta el final hasta hasta feria ah ok 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 inciso g las palabras que quién cuán cuándo dónde cómo llevarán acento siempre que se usen en forma admirativa interrogativa o dubitativa ejemplo cuánta gente en la calle quién llama no sé cómo decírtelo dónde vives inciso h cuando la palabra termina en yo y a sobre la i o u colocaremos un acento deshaciéndose del diptongo o a diptongo ejemplo alegría caserío gentío maría raúl baúl inciso i excepto las palabras graves terminadas en estas vocales ejemplo guardia garfio media radio feria listo hasta ahí está bien ok bueno aquí ya no están hablando de principalmente de las palabras que se utilizan mucho para preguntas sí o donde utilizamos por ejemplo signos admirativos también debemos de poner colocar el acento correspondiente también nos dice dónde verdad dónde no lo debemos de hacer entonces hay que tener también mucho cuidado por ahí sí fácilmente nos podemos equivocar si no conocemos las reglas ortográficas le voy a pedir por favor a herrera vergara emerson si me ayuda por favor con el uso correcto de las mayúsculas nada más hasta aquí donde dice taller uso correcto de mayúsculas objetivo específico el participante aplique el uso adecuado de mayúsculas así como diversifique el manejo de palabras usadas en la redacción para evitar empobrecer el lenguaje además desarrolla nuevos elementos en la elaboración de documentos a partir de ejercicios proporcionados en el taller muy bien ok le voy a pedir a jacinto rodríguez por favor si me lee donde dice deberán escribirse con mayúscula por favor ok deberán escribir después de punto y seguido o punto y final todo nombre propio pedro rodríguez colombia veracruz los atributos divinos el salvador el redentor redentor los títulos y nombre de dignidad el santo padre el príncipe a ver ya se cortó por ahí tú si no ahorita ya no desde dice los apodos si me escucha ahora sí 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 adelante los apodos chuncho el roto maría félix la doña los cargos importantes cuando equivalen a nombres propios el papá el rey el primer ministro etcétera las palabras que formen el nombre de una institución museo de antropología ok muy bien hasta ahí ya se cortó tu micrófono pero ya ya lo le casi lo terminaste bien le voy a pedir a Lady Saddam Jefferson si me hace favor de hablar esto de la pobreza de lenguaje hasta donde dice enunciado de lenguaje de lenguaje en el momento en que nos enfrentamos a la tarea de redactar un documento cualquiera elaborarlo de tal manera que se lea y escuche claro si me escucha si adelante sigue se había cortado le voy a poner el específico sin redundancia y sobre todo que las palabras de las que hagamos uso no sean repetitivas esto es dejar de utilizar constantemente las palabras que cosa y algo solo como brevario cultural me enseñaremos que nuestro idioma español es tan vasto en su vocabulario está considerado como uno de los seis idiomas oficiales del mundo además de ocupar el segundo lugar después del chino mandarín como la lengua alterna más hablada por otro lado el español es el segundo idioma más estudiado en el mundo después del inglés por lo que esto nos da amplias razones para escribir y hablar adicto se recomienda sustituir las palabras que cosa algo por otras que le den mayor precisión al sentido del enunciado muy bien si aquí nos están dando un pequeño tip cosa que generalmente repetimos de manera muy constante por eso nos dice que se recomienda sustituir palabras la palabra que la palabra cosa y la palabra algo por otras palabras que tengan mejor sentido ya que utilizamos mucho estas tres palabras y a veces las repetimos de manera incorrecta por ejemplo aquí van a bien unos ejemplos le voy a pedir por favor a Mendoza Rivera que si me puede ayudar con los ejemplos ejemplos este documento tiene algo equivocado incorrecto este documento tiene el destino actario equivocado esto es algo cruel incorrecto es una crueldad tendré el reconocimiento de las autoridades incorrecto lograr el reconocimiento de las autoridades la humildad es una virtud muy bien entonces como ustedes pueden ver aquí hay varias varias este frases oraciones en el cual están indicando el uso de estas palabras que no son las correctas algo si aquí otra vez algo aquí tener el reconocimiento de las autoridades si en lugar de tener es lograr por ejemplo la humildad es una cosa muy rara la humildad es una virtud entonces aquí una cosa aquí está la palabra cosa que son de las tres palabras que nos están aquí diciendo que tratemos de evitar entonces esto le da mejor más sentido por eso debemos de no utilizarlas bien a ver quién me va a ayudar con el uso correcto de las grafías de la letra C S y H le voy a pedir a Molano Sierra por favor si lee lo que está en la pantalla uso correcto de grafías letras C S para cada ejercicio que se le solicite de acuerdo a la información revisada en el taller ya se perdió otra vez tu voz escribir con C las palabras que terminen en ASEA ASEO ANSIA CIA SIO ejemplo CACTASIA VIOLASIA GANANCIA VIOLENCIA CLEMENCIA CANSANCIO la terminación SION se emplea de acuerdo a las palabras de las que se originan tales como EFECTO AFECCIÓN CALIFACTOR CALIFACCIÓN FICTICIO FICCIÓN ATRACTIVO ATRACCIÓN CONTRACTIÓN CONTRACTIÓN OTROS EJEMPLOS IMPERFECCIÓN PUTREFACCIÓN DESCIVILIZACIÓN CIVILIZACIÓN POBLACIÓN MUY BIEN bueno como ustedes pueden ver también si las palabras este que terminan generalmente bajo esos términos hay que usar la palabra C a ver aquí otro compañero por favor Morales Flores si me puede ayudar por favor a leer esta parte donde es la palabra SION pero con S hasta esta parte la hipotenusa sí está bien este palabras que terminan en SION ejemplos pretensión precisión suspensión decisión dispersión expulsión profesión y revisión se escribe con H las palabras que empiezan con WA UE EJEMPLOS huasteco hueso hueco huichol palabras que comienzan con hiper hip ejemplos hiperacidez hipergénesis hipotenusa ok muy bien tenemos aquí verdad esta parte son generalmente o muchas veces nos equivocamos en lugar de meter la terminación correspondiente si a veces le cambiamos por C o en lugar de la S o viceversa pues hay que tener mucho cuidado con este tipo de palabras es muy frecuente que nos equivoquemos bien le voy a pedir por favor vamos a ver ahora lo que son los elementos de la gramática le voy a pedir por favor a Moreno Pérez si me ayuda con todo lo que se ve aquí dentro de la pantalla ¿cuál decía? si todo lo que se ve en la pantalla aquí empezando con los elementos de la gramática ok elementos de gramática objetivo específico que el participante diferencie las funciones sintácticas de los elementos de gramática así como la conjugación del grupo para resolver cada uno de los ejercicios que se le proporciona en el taller sustantivo el sustantivo es una palabra viable con la que nombramos seres vivos objetos lugares sentimientos o ideas sin la cual podemos distinguir las cosas que nos rodean tales como niño persona cacerola objeto alegría sentimiento etc gracias a ellos identificamos las cosas que nos rodean muy bien eso sería entonces el sustantivo ok vamos a ver quién me ayuda por favor con los diferentes clases de sustantivos le voy a pedir a Oaxaca por favor si me ayuda con ellos clases de sustantivos según su significado comunes nombran a seres u objetos sin diferenciarlos de otros de su misma especie se escriben con minúscula cuando nombramos la palabra mesa nos referimos en general a todas aquellas palabras que identificamos como una mesa propios nombran a seres u objetos únicos de forma individual se escriben con mayúscula inicial muy bien adverbio perfecto vamos a otra persona que me ayude con lo que son los adverbios le voy a pedir a alguien salcido por favor dije adelante el adverbio modifica directamente al verbo a un adjetivo o a otro adverbio de esta manera al adjetivo sano le correspondería el adverbio sanamente las funciones sintácticas del adverbio son aparte de la del núcleo del sintagma adverbial las de complemento circunstancial del verbo las del cuantificador grado o complemento del adjetivo muy bueno recién hecho y de las del cuantificador de otro adverbio bastante cerca algunos adverbios pueden funcionar como predicados dirigidos hacia un sujeto y junto a una cópula verbal los adverbios más usuales son los siguientes del lugar aquí allí allá acá arriba afuera de tiempo hoy ayer pronto temprano luego de modo bien mal así despacio adrede de cantidad mucho muy algo nada bastante de hora finalmente ok muy bien bien como ustedes se acuerdan pues este es un recordatorio nada más verdad aquí nos está marcando la parte importante del adverbio nos dice que modifica directamente al verbo a un adjetivo o a otro adverbio y aquí están algunos ejemplos si y los más usuales los adverbios más usuales que utilizamos también bien vamos a ver entonces si aquí hay algunos otros tal de afirmación si también cierto claro exacto de negación adverbios de negación no ni tampoco nunca jamás de duda acaso quizá tal vez disque de comparación tan menos más bastante muy algo bien vamos a vamos a ver este lo que sería el adjetivo si a ver quién me va a ayudar con el adjetivo le voy a pedir a Oropesa Zamora por favor si me ayuda si me ayuda con todo lo que es el adjetivo hasta acá donde dice grande sí el adjetivo el adjetivo del latín adjetivos acompaña al sustantivo o nombre sustantivo para determinarlo o calificarlo expresa características o propiedades atribuidas a un sustantivo ya sean correctas el libro verde el libro grande ya sean abstractas el libro difícil estos adjetivos acompañan al sustantivo libro y cumplen la función de especificar o resaltar algunas de sus características y se dice que lo determinan pues al añadir un adjetivo ya no se habla de cualquier libro sino precisamente de un libro verde o de uno grande muy bien muy bien aquí también recordatorio de lo que sería el adjetivo muchas veces lo llamamos como el adjetivo calificativo sí donde ya está calificando propiamente pudiera ser el nombre o sustantivo que se pudiera tener ok aquí está la clasificación de los adjetivos me ayude por favor Pérez Hernández Alexis claro que sí clasificación de los adjetivos adjetivos se clasifican en adjetivo explicativo le asigna cualidades no especificas al sustantivo ejemplo la tortuga es verde adjetivo específico es cuando se da una característica propia al sustantivo ejemplo la tortuga es lenta adjetivo calificativo asigna cualidades al sustantivo ejemplo el vestido es azul muy bien muchas gracias sí vamos a tener algunos otros a ver quién me ayuda con lo que sería el pronombre reyes santiago sergio por favor no está reyes santiago ya se nos fue yo creo que ya no está dentro de aquí del grupo es que creo no le sirve su micrófono ah ok rivero paulín entonces rivero paulín no está tampoco sí adelante por favor no sí adelante pronombre pronombre no se puede determinar bien el significado del pronombre este sin embargo sabemos que se utiliza o señalar algo que acabamos de pronunciar o escribir ¿se me escuchan? sí adelante ahorita sí ya dije sí no te escuchábamos bien ok ¿dónde me quedé? pues empiezo de otra vez mejor no se puede determinar pronombre no se puede determinar bien el significado del pronombre este sin embargo sabemos que se utiliza para señalar algo que está muy próximo a nosotros o señalar algo que acabamos de pronunciar o escribir sin hacer mención específica de ello tipos de pronombres pronombre demostrativo este esta esos esas y esto pronombre indefinido algo nada alguien nadie uno alguna algún o algunos pronombre interrogativo ¿qué? ¿quién? ¿quiénes? ¿cuál? pronombre exclamativo ¿qué? ¿cuál? ¿cómo? ¿por qué? pronombre personal yo tú él mi os pronombre posesivo mi o nuestro pronombre relativo ¿qué? ¿quién? ¿el? ¿cuál? muy bien ¿sí? entonces estamos aquí recordando lo que serían los pronombres ¿sí? que podemos nosotros utilizar bien vamos a creo que aquí terminaría a ver nada nos faltaría el verbo por favor que me ayude entonces este Salazar Martín sí ok el verbo es la parte cambiante o variable de las oraciones que manifiesta acción pasión o existencia de las personas o cosas con esto queremos decir que el sujeto es o realiza alguna acción adelante con estos dos que dice por favor lo demás clasificación de los verbos sí tú misma por favor clasificación de los verbos ok por su composición regulares son los que son los que no cambian su lexema raíz de las palabras solo los gramemas verbales terminaciones de las palabras ejemplo acabar aprender abrir etc ejemplo de conjugación yo acabo tú acabas él acaba nosotros acabamos ustedes acaban ellos acaban irregulares son los que tienen diferente lexema y gramema verbales si un verbo cambia la terminación de un tipo de lexema estará dentro de las formas irregulares ejemplo empezar ser repetir muy bien entonces los verbos pues es la parte más importante de la oración como ustedes lo pueden ver realmente porque es la que nos manifiesta dice acción pasión o existencia de las personas o cosas esta es la parte más importante de la oración si no tenemos verbo no hay oración sería una frase y también en cuanto a la clasificación de los verbos si hay que hay que conocerlos si son regulares donde no cambia su raíz si o los que son irregulares donde al ir nosotros cambiando los tiempos si la raíz empieza a cambiar si entonces esto es la parte importante se puede decir de lo que serían la parte importante de lo que es el verbo tiene otras características también el verbo como ustedes la pueden ver aquí ahorita le voy a pedir por favor a Vital Monroy si me hace favor de leer esto por favor lo que se ve en pantalla sin que adelante Vital características del verbo lo que singulariza a un verbo es el modo la persona el número y el tiempo modo el verbo tiene tres modos que juzgan las acciones del sujeto y son indicativo subjuntivo existiendo un verbo de una forma verídica o sea porque expresa un hecho real y preciso ejemplos yo nado tú pintas él corre etcétera subjuntivo expresa una acción manifestando deseo temor o duda el subjuntivo dependerá siempre del indicativo ejemplos quiero que sepas la verdad deseo que cantes con la entonación adecuada imperativo es una orden o mandato sobre una actividad que una persona realice ejemplos cállate súbete haz la tarea bien a ver quién me va a ayudar con lo que son persona sí le voy a pedir a Romero Soto por favor no está creo Romero Soto si está en G si está ah ok adelante persona persona gramatical es el nombre personal que utilizamos para conjugar los diferentes tiempos del verbo están clasificados en primera segunda y tercera persona del singular y del plural primera persona cuando el sujeto se refiere a la persona con quien se habla ejemplo tú bailas singular ustedes cantan plural tercera persona cuando el sujeto se refiere a la persona de quien se habla ejemplo él o ella bailan singular ellos o ellas cantan plural muy bien ok le voy a pedir por favor a la que sigue donde vamos a hablar del número y tiempo si nada más hasta que donde dice ante pospretérito por favor a a la milla vázquez no está la milla a ver yo creo que ya también ya no lo no nos escucha alvarado ángeles no está aquí estoy adelante entonces número es la cantidad de seres o cosas que participan en una acción puede ser yo bailo singular o ustedes cantan plural tiempo es el momento en el que se efectúa o hace una dos tipos a simples presente pretérito o pasado copretérito o postpretérito b compuestos antepresente antepretérito o antepasado anteputuro anticopretérito y antepospretérito muy bien hasta aquí terminamos si hasta aquí terminaría esto claro continúa el documento continúa por ahí ustedes lo pueden tener si aquí les va a dar algunos otros tips correspondiente algún algunos usos de las palabras y letras que nosotros utilizamos y esta segunda parte si que es el proceso de lectura no la vamos a ver aquí en este en este temario si que tenemos pero si les puede servir a ustedes más adelante para cuando van a realizar algún alguna lectura o algún texto que quieran ustedes más o menos si trae cosas muy interesantes trae parte de lo que son algunas lecturas hacen algunos análisis de las lecturas correspondientes si y nos dan algunos tips también por ejemplo para leer o para realizar textos entonces este es importante que ustedes por ahí si tienen tiempo pues échenle un vistazo esto ya no no lo no lo vamos a ver nosotros pero si está ya dentro del documento es un documento bastante completo relacionado con lo que es el taller entonces este por ahí se los dejo nada más para que ustedes lo puedan lo puedan leer cuando gusten si hay una serie de ejercicios también aquí que nos ha que nos este nos permite realizar verdad algo de lo que ya leímos que se puede en un momento determinado ver verdad si de manera correcta lo vamos lo vamos haciendo o de manera incorrecta entonces son ejercicios que están dentro de este taller se me hizo bastante interesante y creo que viene la parte más importante verdad de lo que sería nuestro curso el conocer algunas partes o recordar algunas partes de los elementos ortográficos que nosotros utilizamos principalmente bien con esto terminaríamos la clase del día de hoy la próxima clase va a haber una evaluación de ortografía para que le den ustedes un pequeño repaso a estos apuntes o cualquier otro apunte que les permite en un momento determinado realizar un buen una buena evaluación de la ortografía que traen ustedes desde que empezamos a estudiar prácticamente que es cuando nos van enseñando no sé si hay alguna pregunta alguna duda algún comentario que quieran hacer ustedes con todo gusto estamos en el momento de poderlo realizar si no pues también para si adelante ya me acordé cuál era el otro tipo de acento es el prosódico si exactamente ya es que no me acordaba sabía que había otro pero no me acordaba que bueno que ya nos lo completaste mira si porque muchas veces es la vez